Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal En el vídeo de hoy vamos a realizar este look, este paso a paso de este ahumado con tres sombras de MAC Es un maquillaje que bueno, es un ahumado en tonos intensos, como siempre Yo los tonos intensos muchas veces, no siempre, perdón, muchas veces Dejo la parte inferior más despejada y limpia Estos son gustos, estos son opciones, unas veces lo puedo marcar más, otras veces no la marco nada No es obligatorio no marcarlo, esto va sobre gustos, ¿vale chicas? Así que nada, no me entetengo más y os dejo con el paso a paso Bien, vamos a comenzar, como voy a usar sombras muy oscuras, ¿vale? Las sombras que os voy a usar, os voy a enseñar más o menos para luego no tener que ir enseñando Va a ser esta sombra que ya hay un vídeo, un tutorial hecho con esta sombra en el canal, ¿vale? Es una sombra muy oscura, es un gris Es un gris bastante oscuro, entonces voy a coger estos tres tonos de grises Los grises son colores muy clásicos, muy elegantes Que combinan prácticamente con todo Podemos, con una sombra gris, una sombra en un tono vainilla, un beige, un tono champán Se hacen maquillajes extraordinariamente bonitos Con lo que quiero decir que son tonos neutros, oscuros Que combinan con casi todo Si llevas un vestido negro va en armonía Si llevas un vestido rojo o estampado es muy neutro Y la verdad es que casa muy bien Y bueno, pues nada, voy a comenzar con el maquillaje de los ojos en esta ocasión ¿Vale? Sabéis que siempre utilizo, siempre empiezo por el maquillaje de la piel Pero en esta ocasión, teniendo en cuenta que voy a utilizar sombras negras también Como esta de Urban Decay, ¿vale? Que es la Black Oat Pues al utilizar productos tan oscuros para no arriesgarme Voy a maquillar primero el ojo En el maquillaje no hay ni un orden, ¿vale? Voy a aplicar la prebase de sombras Ya he recuperado la de Milani Vale, esa cantidad de la prebase Y la voy posicionando en el centro del párpado El otro día estuve tirando, estuve limpiando maquillaje Y estuve haciendo limpia Y tuve que tirar tres sombras en crema de Benefit Porque se habían secado Y había que insistir Tengo otra aquí que es un gris Esta es una Rose Langston de Kiko ¿Vale? Que es un tono gris El formato es porque fue de una edición limitada Pero este tono está en lineal fijo Concretamente este es el número 33 Lo único que en lineal fijo Yo no sé si coincidirán con los Con los mismos números Este es un tono gris Entonces, lo primero que hago es Aplicar en la base de la pestaña ¿Vale? Y aplico un gris ¿Por qué? Porque no quiero No quiero un negro Quiero dar Pues una variedad Hoy voy a utilizar los pinceles que os enseñé El otro día ¿Vale? Estos pinceles Que os hice un vídeo Bueno, pues pinceles low cost Muy, muy, muy Eso sí que es low cost Porque son súper baratos Pues voy a coger este concretamente Que tiene una Bueno, pues una forma Así como veis Bastante grande Es como si fuera pelo de Marta Y voy a ir difuminando Esta sombra gris Por todo el párpado móvil ¿Vale? Hasta casi que llegue a la cuenca Más que a la cuenca El pliegue Y ahí ya se pierda Voy de hacia arriba De arriba hacia abajo Con el pincelito de difuminar Este es redondito Voy a coger una sombra En un tono neutro Y con un tono neutro Me refiero a una sombra En un tono Pues como si fuera Un tono bronceador Un marrón medio Os voy a enseñar A mí con los grises O con los tonos muy oscuros Me gusta usar tonos muy melocotones Tonos que sean muy, muy Como marrones medios Que den mucha calidez Por ejemplo la texture ¿Vale? O cork En este caso voy a coger cork ¿Vale? Incluso soba también Podría ir bien Porque tiene ese puntito luminoso ¿Vale? Que funciona muy bien Cuando usamos sombras tan oscuritas Con la cork Hemos dicho que vamos a coger cork Voy a ir dando justamente Donde está el corte de la sombra En crema Esto hay que suavizarlo ¿Vale? Y me ayudo de la sombra cork Para también suavizar este corte Para que yo ahora La sombra que vaya a poner Se me suavice bien Se me deslice bien Ahora con la ayuda De este pincel Que es así como Más planito por aquí ¿Veis? Que es más planito Y luego más redondito Esto si le ponemos la funda Se queda como más prietito Pero los he limpiado Y no le he puesto la funda Entonces se nota Vale, voy a coger la sombra Brulé Que es un tono vainilla Y voy a dar En el arco cibial Esto luego quizás Lo termine de De definir un poquito Y ahora Con este mismo pincel Que he cogido Para la sombra Brulé Voy a coger La Grey Smoky Grey Smoky Que es una sombra Bastante oscura ¿Vale? Como siempre Descargo Y ahora Lo primero es A toques Para que la sombra En polvo Se agarre bien A la sombrita En crema ¿Veis como es Una sombra gris? Pero tiene como Un fondo Parece azulado ¿Verdad? Con el Vuelvo a coger El pincel de difuminar ¿Vale? Como termina Ligeramente Bueno, si No ligeramente Termina en punta Voy a ir A circulitos Rompiendo El perfil Y la terminación De esa sombra Lo que requiere Esto es Difuminar En el sitio A la mayor Suavidad posible En el sitio Difuminando el corte Haciendo que el corte No se vea Tan agresivo Esto es lo que Tiene muy laborioso Y que es Difuminar Difuminar Y difuminar Y ahora Ahora sí Volvemos a coger Un producto cremoso Como un gel liner ¿Vale? Que este es el de L'Oreal Un pincel De detalle ¿Vale? Que de esta misma línea Voy a coger este Como veis Es planito Es como si fuera un ultra fine liner De bobby brown Pero el doblemente De grande Cojo bien de producto Y cuando cojo Pero de producto Me refiero a esto ¿Veis? Y de aquí Hay que descargar Así que descargo En la mano ¿Vale? Tanto que así Me dejo el pegotón ahí Y voy a ir Primero Por la línea de agua Para dar Profundidad Intensidad Y marcar Y marcar ya El ojo ¿Veis la diferencia? Ya La línea de agua Marcada Y ya a partir de aquí Voy a ir manchando El nacimiento De la pestaña Con la puntita Del pincel Esto lo haríamos Muy bien Si levantara Un poquito El párpado Pero ¿Qué pasa? Que con una mano Sujeta al espejo Y con la otra Al pincel Entonces Es un poquito Difícil Enseñaros Una vez que ya tengo El nacimiento Del pelo Ya como Marcado de negro Y engrosado Pues voy ensanchando Fijaos como cojo yo El pincel Ahora lo cojo Por la virgola No lo cojo Por el extremo ¿Por qué? Porque al ser Un pincel de precisión Y querer Haciendo algo preciso Necesito sujetar El pincel Con fuerza Estos pinceles A mí me encantan Ya os digo Que yo lo compré Pues hace un año Otros pinceles Los compré Para hacer El tour Del Del Rejuvenecer Del curso Rejuvenecer Con lo cual Llevo más tiempo Con ellos Y son Una pasada De chulos ¿Vale? Cojo este pincel De detalle Este es otro ¿Veis? Que es Muy de detalle Están bien Igual que el pincel Grandito Es de pelo Como de pelo De marca ¿Vale? Y con la sombrita negra Black Oat Cojo solo Por un lado No por los dos Sino por un lado Del pincel Descargo bien En el tisú Yo siempre tengo Un tisú En la mesa ¿Vale? Y voy a ir Primero a toques Marcando La línea negra Que acabo de Hacer Con el headliner Y ya difuminando Haciendo ligeros barridos ¿Veis como voy Haciendo ligeros barridos? De manera que consigo Una intensidad A ras de pestañas Y esto es lo mismo Que arriba Puedo hacerlo abajo Pero yo abajo No voy a maquillar Porque cuando uso Sombras tan oscuras El párpado de abajo Intento dejarlo Lo más limpio posible Y a las que me vais A preguntar ¿Es que el negro Endurece? No ¿Es que las sombras Oscuras Hacen mayor? No ¿Es que las sombras Oscuras Al tener el ojo Tan marcados Como que marca Más la arruga? No Eso No es cierto ¿Vale? Las sombras oscuras No, no, no Endurecen Lo que hacen Es enmarcar Y potenciar ¿Vale? Y si se sale a hacer Lo que hace Es embellecer Intensificar Y en muchos casos Rejuvenecer Esto lo enseñé Lo enseño yo En los cursos presenciales Que por cierto Durante todo el mes De noviembre Están Todo en descuento Servicios Cursos Cursos online Todo El truco está El difuminar Que quede todo Super difuminadito Que quede bien Integrado El negro Que seguidamente Se transforme En el gris Que el gris Se vaya difuminando En su pigmento ¿Vale? Y se vaya topando Ya con un tono Marrón cálido Que aquí voy a insistir Ahora ya Una vez que ya he terminado El maquillaje del ojo Vuelvo a coger La sombra cork Y vuelvo a insistir Justamente En esta zona Que es la mitad Del párpado Que es por encima De la cuenca Sin llegar Al arco filial Y tiras un poquito Hacia afuera Y ahora es Marcar la pestaña Marcar pestaña Rizar pestaña Poner la máscara De pestañas Y vamos a limpiar El párpado inferior El arco Ahí Ya la tengo segura Pues tiro hacia atrás Ahí Perfecto Una vez que ya tengo La pestaña rizada A maquillarla Voy a coger La máscara de pestaña De farmacia De farmacy De organic pharmacy Que lo digo al revés ¿Vale? Que es una máscara De pestaña Con ingredientes naturales Ha salido Hay mucho producto Alarga mucho La pestaña Así Movimiento Para dejar La mayor cantidad De producto En la raíz De la pestaña ¿Ves cómo me ha caído Mucho producto aquí? Es que a veces Es inevitable Quería hacer un look Sin tener que estar Preocupada Por la cantidad De producto Que pueda caer Y por eso He decidido Hacerla Ante los ojos Y después la piel Conseguimos Aquí Si voy dando bien En zigzag Sí que consigo Mayor volumen Lo bueno Lo bueno que tiene Esta máscara De pestañas Es que se desmaquilla De divinamente Se desmaquilla Muy 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 bien Este ojo Ya le tengo terminado Voy a terminar Este porque se me ha olvidado De aplicar Dos sombras Que yo quería Que era la print De MAC Que es un gris Muy oscurito Y esa sombra La quiero dar Justamente aquí Para que no sea El ahumado Tan redondo Sino que tenga Un poquito De rasgado Por esta zona Aplico print Que es un gris De cuando os he enseñado La paleta El de abajo ¿Vale? Y luego El gris Más clarito Que esta sombra Es la Copperplate Justamente Encima De print ¿Veis? Ahí Y bajo un poquito Por esta zona Y tiro hacia afuera Y el ahumado Se queda como Más rasgadito A mi por eso Me gusta siempre Hacer más la piel Antes que el maquillaje De ojos Porque en el momento En que yo estoy Rasgando hacia afuera Estoy sombreando Esta zona Y claro Esta zona Se supone Que tiene que estar Maquillada Con base O con corrector Me da igual Pero ya es una zona En la que tiene que estar Maquillada Ahora yo voy a maquillar La piel Y esto En esta zona Se me va a borrar Así que una vez Que ya termine De maquillar La piel Tendré que repetir Este paso Que estoy haciendo Ahora mismo ¿Veis? Como ya el ahumado Deja de ser De tener Esa forma Tan redondeada Y pasa a tener Una forma más rasgada Vuelvo a coger Un poquito de cork ¿Vale? Que es la sombra Marrón media Y vuelvo a dar Un poquito por encima Insisto Aquí Para que no haya partes Partes cortadas Y ya está Se ve como un marrón ceniza Porque está mezclado Con los grises Como me gustan estos pinceles Se trabajan fenomenal Ya está Vamos a Hacer la piel Marcamos bien Las pestañas Que Las pestañas Digo las cejas Que eso es algo importante En un maquillaje De este estilo Que las cejas Estén perfectamente definidas Así que Para lo primero Sería limpiar esta zona Yo ya la he limpiado Me voy a poner El contorno De El contorno de ojos Vale Ya llevo El serum Y me voy a aplicar La crema Hidratante Que la que estoy usando Sigue siendo La de Waso La de Shiseido ¿Vale? Que es la Waso Clear Mega Hidratic Mira que llevo meses Usándola Es súper Hidratante Tengo la de textura crema Que es la Ultra Mega Hidratic O algo así Se llama Y me da la sensación De que no hidrata Tanto como esta Pero aún no la he probado De día La tengo que probar De día La he puesto Un par de veces Por la noche Continúo aplicando El corrector ¿Vale? El de Bobbi Brown En el tono Bisque Con un pincel De pelo sintético Voy a dar En la parte interna De la ojera Justamente aquí ¿Veis como es un tono Como rosadito? La parte interna Sobre todo en esta zona Para dar luz Caliento con la Yemita de los dedos Esto es súper importante Para integrar bien El producto Y ahora igualamos El tono de piel Que voy a usar La base de maquillaje De Ere Pérez Voy a darle Una gotita De Laguna Bronzer Porque el tono Honey Es el tono Clarito Que yo consigo tener En invierno Pero este año No sé por qué No sé explicaros Ni deciros Tengo que seguir A estas alturas Del año Tengo que seguir usando Una gotita De Laguna Bronzer Para subir Para subir un poquito El tono De la base No subir el tono Porque realmente No es subir el tono Es darle un toque Más doradito A la base ¿Veis? Porque una vez Aunque esto se parezca así Que parezca que es muy clarito Una vez que ya lo difumino Se integra bastante bien Con el cuello ¿Veis aquí? Como se integra mejor Y con la esponjita Es como más me gusta Cómo queda esta base De maquillaje Dejo un acabado precioso En la piel Una base de maquillaje Hidratante Con ingredientes naturales Es modulable Para mí tiene una Cobertura desde muy ligera A más cubriente Dependiendo de Pues de la modulación Que tú quieras darle Claro Las capitas que tú le quieres Dar a la base De maquillaje Pues por ejemplo La parte central Que es donde Quizás más decoloraciones Podamos tener Pues darme una segunda capita Y esta sería Mitad De la cara maquillada Y la otra mitad no ¿Vale? Pero nos tenemos que fijar En el cuello Y en el escote Que quedó todo Más o menos igualado Que queda un pelín más claro No pasa nada Luego con el polvo bronceador Se iguala y ya está Siguiente paso Con el brow divine De nabla Voy a hacerme las cejas Voy a dar Voy a insistir Dando con este lápiz En la zona inicial Que es donde a mí Me falta Más pelito En esta zona Voy a ir cepillando A medida que voy dando Con el Con el pincel Aquí tengo un pelillo rebelde Voy a dar Un poquito de gel Justamente por lo que decía Que tengo aquí un pelillo Así un poquito más rebelde Voy a dar el segundo Corrector de tono Porque os habéis acordado Que he dado solamente El corrector visque Y ahora voy a dar El corrector de Ere Pérez ¿Vale? Que es muy hidratante ¿Recordáis? Sumamente hidratante Y yo con esta cantidad Lo voy a hacer Con un pincel de pelo sintético Pero yo siento que con la piel Se funde muchísimo mejor Porque como derrite el producto ¿Vale? Es como que se funde Un poquito más Entonces Voy a depositar el producto aquí Para dejar la parte inferior Lo más Difuminada Difusa Y con la esponjita La puntita de la esponja Voy a ir integrando bien Aquí Porque lo que quiero Es que la parte inferior Del párpado quede muy muy iluminada Muy como Muy corregida Ahí Entonces Y ahora con la esponjita Voy dando Así se ve como esta parte Como muy blanca Muy clara Y el párpado muy oscuro Pero es un efecto Con esto se consigue Un efecto así muy Lifting Vamos con el polvo para No es así He cogido polvo para sellar ¿Vale? He escogido el de Nabla He querido escoger Productos De precios medios ¿Vale? Nabla Y esta brochita Que es de la misma Marca O sea La misma gama Que de los que os he estado enseñando Y con Esta brochita Que es Muy similar A la 129 de MAC En corto y tamaño Voy dando Con el polvo de Nabla En la parte interna La parte interna Bueno la parte central Del roto Bien Polvo bronceador He escogido este Este polvo bronceador Es de Kiko Es de una edición limitada Pero bueno Ya os vuelvo a decir Kiko lo bueno que tiene O sea Lo malo Lo bueno y lo malo Dependiendo de como lo veáis Es que saca muchísimas ediciones En muy corto plazo de tiempo Pero cuando un producto Ha tenido mucha venta Lo vuelven a sacar Incluso muchos de ellos Lo han llegado a tener El lineal fijo Con la brocha pompón De la misma De la misma firma La misma marca O el mismo vendedor En este caso Voy a coger Así a grosso modo Y sin miedo a alguno Este polvo bronceador Que son de cuatro tonalidades Lo importante es Que luego Toda esta cantidad ¿Vale? Porque yo lo que quiero Es mezclar todo el color Pero hay que descargarlo bien En un tisú Entonces Para no tener luego Sorpresas Voy a ir empezando Por esta zona Muy suavemente A círculos Debajo del pómulo Luego en la sien ¿Vale? Y luego a pequeños barridos Por la frente Lo que es el nacimiento del pelo ¿Veis? Ahí Suavecito Suavecito Ahora es cuando yo Cogería el pincel de difuminar Y haría esos barridos ¿Vale? Un poquito hacia afuera Para recuperar El rasgadito Que yo suelo hacer Que voy barriendo Hacia afuera Y que al aplicar La base de maquillaje El polvo bronceador Se pierde ¿Veis? Se crea aquí Como una especie de corte ¿Veis? Como ya la visualización Del ojo Es como más Dirigida Hacia la sien Pues esto Por ejemplo Párpados caídos Un ojo caído Que no es lo mismo Un ojo caído Que un párpado caído Aquí en la parte Interna Del ojo Se puede dar Una sombra luminosa Si quieres Un poco de iluminador Eso ya como guste Voy a dar una sombra Que es la WEFT Justamente un poquito Aquí Debajo de la pestaña WEFT Es una sombra Muy natural Para simular un poco El sombreado Natural Del ojo ¿Vale? Pero nada Justamente un pelín Así Ya está No voy a dar Ni máscaras de pestaña En la parte inferior Ni nada Iba a darlo Pero no He decidido que no Yo por ejemplo Con este look Si que me aplicaría Una pestaña postiza Voy a aplicar el colorete El colorete va a ser Este Que es el de Revolution Pro Que este es el Blush and Lift Y el tono Es el Bliss ¿Vale? Es un colorete Super natural Voy a dar aquí Que ahí no tengo nada Es ese tono Y lo voy a dar Con esta brochita También De la misma Del mismo vendedor Voy a coger un poquito Y voy a ir dando En el centro De la mejilla Hacia arriba Deja un color Super super natural Voy a toquecitos Ligeros arrastres Puesto que es un colorete En crema Y lo estoy aplicando Con una brocha Que es De pelo No se que tipo de pelo es Pero vamos No es pelo sintético Al menos yo no lo noto Como fibra sintética Y ya finalmente El iluminador Que yo iluminador Como tal No voy a usar Voy a usar Un bálsamo Un bálsamo Este bálsamo Es de Bobbi Brown Fue una edición limitada Este es el Cream Glow Highlighter En el tono Pink Opal Se puede usar También como base De labios Y es Queda un bálsamo La zona queda húmeda Vale No esperéis Que esto se seque Que muchas de vosotras Eh O Sí Muchas personas Que se lo compran Y tal Estas texturas No les terminan De convencer Porque ya os digo Que es una Son Un efecto Húmedo Veis Es un efecto Que no termina Nunca de secar Pero que da Muchísima jugosidad Allá donde te lo pongas Y a mí me encanta Ponerlo en esta zona Porque las líneas De expresión Se ven iluminadas Pero No se remarcan Entonces Queda 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 súper bonito Eh Algo similar Los Los tiene Chanel Se lo vi A Anita Aguilar Que Que bueno Tenéis un perfil De Instagram En A nombre de Anita Aguilar Os dejaré abajo En la cajita de información Su Su perfil Y ella Enseña como una especie De blush De Chanel Que son unos sticks Y es justamente Este rollo Es Un bálsamo Claro Que no se pone A ver Se pone lo que es En el pómulo Al ser Transparentoso Porque es muy Transparente Con muchísimo Pues eso Deja la La zona muy fresca Muy húmeda Pero es que todo eso Esto favorece muchísimo En la piel madura Este tipo de texturas Favorece muchísimo Evidentemente No es un producto En el que vayamos A estar dando besos Pero como ahora No nos vamos a besar En ningún lado Porque no nos podemos dar besos Pues yo creo que Es que podemos lucirlo Más que nunca En los labios Voy a optar Por un perfilador Sabéis que cualquier perfilador De larga duración Yo uso los de Kiko Y un brillo labial Podemos conseguir Pues un lipstick Es decir Un tono de labio Yo voy a coger Un tono natural Más o menos De mi tono de labio Pero algo muy Que sea Lo más similar posible A mi labio Que va a ser este Este es el 318 de Kiko Vale Estos son los Creaming Color Comfort Lip Liner Le he dicho Todo de golpe Y bien pronunciado Todo de golpe Todo seguido Eh Perfilo Y relleno Un poquito Puedo optar Por algo así Algo muy natural Algo muy Light O bien Puedo optar Por un brillo labial Tipo este Que es el de Fenty Beauty Pues este de Fenty Beauty Nada Es un brillito Que no es pegajoso Y bueno Es muy confortable Y ya está Podemos optar Por este look Yo incluso Con el labio Cuanto más neutro Mucho mejor Con este maquillaje De ojos No 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 daría Más color No daría más color La parte de la ojera Está súper jugosa Eh Muy 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 Jugosa Voy a coger Un Un pincelito Tal que así Este es el de Cosette El S165 Vale Que os gusta mucho Voy a coger El polvo De nabla Cojo con el pincel Un poquito Descargo un poco También aquí Veis Ahí hay mucho producto Y voy a ir sellando Justamente Debajo de la pestaña Para que No me marque Más No se hagan Como Las líneas Ahí Marcadas Con el corrector Entonces Vuelvo a coger Producto De lo que yo He descargado De la mano Y lo vuelvo a poner O bien Vuelvo a coger Producto De la polvera Vuelvo a descargar Y vuelvo a Reaplicar Un poquito Ahí Entonces Esto es lo que yo Normalmente hago Para sellar No sello Todo a la ojera Porque me gusta Que quede Fresca y jugosa Creo que Que queda mucho más Bonita Porque despierta La mirada Pero sí Que sello Justamente Debajo de las pestañas Porque ahí sí Que se acumula El corrector Que es algo Inevitable Y nada más Pues ya está Ya finalizaríamos El tutorial Este sería El resultado Del look Este maquillaje De ojos Como os he dicho Al principio Del vídeo Y si no lo he dicho Os lo digo ahora Lo podéis Lo podéis Enfocar ya De cara a las navidades Esto Con un poquito De glitter Con la yema Del dedo Por encima O un poco Una sombra luminosa Así En el centro Del párpado Suelen quedar Muy bonitos Yo os animo Encarecidamente A que este año Nos maquillemos Nos arreglemos Y nos pondremos Guapísimas Aunque sea Para cenar En casa Aunque no nos Reunamos Con la familia Ya están Las videollamadas El zoom El hangout El skype Hay muchísimas Plataformas Para poder Hacer video Videollamadas Que es lo que yo Realmente voy a hacer Pero no Hay que No nos tenemos Que venir abajo Y decir nada Como no vamos A salir Ni a reunirnos Con la familia Para que me voy a arreglar Pues si hay que arreglarse Para una misma ¿Vale? Porque eso es muy 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 importante Así que nada Os dejo todos Los productos usados En la cajita de información El de Anita Aguilar También El de Rodrigo También El mío También Y todos A nuestra casa Rodrigo está radiciendo Esta mujer está loca Bueno pues nada Chicas Que lo paséis Muy bien Y nos seguimos Viendo En otro próximo video Chao